Mientras que muchos quisieran tener una casa lujosa en una zona exclusiva con pisos brillosos y puertas de vidrio. Don Pedro prefiere el campo, lo sencillo y diferente. Le presentamos una vivienda única, enclavada en el caserío Kilo 5 de Antiquisaya. Las paredes son de una mezcla de tierra, barro, alambre, botellas plásticas y hasta zapatos viejos. Y es que este hombre usó toda la basura de la zona para construir la casa de sus sueños. A los 16 años de edad, Don Pedro se vio obligado a huir de la extrema pobreza que lo abatía en El Salvador y migró a Canadá. Yo fui para el norte, allá me incorporé a la construcción, por supuesto con diferentes materiales. Pensaba volver, dije un día voy a volver a mi patria y voy a poner en práctica todo esto que ando aprendiendo. La verja la hizo con piedras grandes de río, pedazos de madera que encontró en basureros y botellas de vidrio. Pensando en la delincuencia le agregó cemento, según él, para que sea resistente a las balas y temblores. Si me como un dulce, me echo el papel a la bolsa, con una galleta, lo que sea, yo lo recojo. ¿Y eso lo toco? Ajá, y luego lo traigo, lo mezclo con el lodo que uso para las paredes y ya queda ahí. Las láminas viejas también le han sido de mucha utilidad para construir la segunda planta. Los pilares para reforzar la infraestructura son de árbol de teca, mismo material con el que elaboró el marco de las ventanas tragaluz, hechas también con plástico de botellas. Las puertas las ha hecho de varas de bambú y el piso con pedazos de cerámica que le han regalado. 500 dólares, tal vez. ¿No mucho, dices? Sí, lo máximo que va a estar. Lleva un año construyendo solo la casa, y hasta la fecha no ha tenido ningún problema con la infraestructura. Asegura que se siente muy seguro y cómodo viviendo en una casa reciclada. Su ideal es que le imiten para inculcar una cultura de ahorro, y sobre todo ayudar al medio ambiente, dándole utilidad a la basura. Don Pedro se ha puesto un plazo de seis meses para acabarla. Código 21 le dará seguimiento para presentarle, terminada, esta peculiar casa. En el municipio de Atiquizaya, en Aguachapán, Liliana Díaz, Código 21.